Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. Como siempre, llevándole a todos ustedes a través de la internet para el mundo entero nuestras entrevistas en lo social, en lo deportivo, en lo cultural y claro en lo musical. Y en esta oportunidad, con una gran artista nuestra, Natalia Latorre, que se encuentra presentando su más reciente trabajo musical, del cual ella nos estará hablando a continuación. Natalia, ¿qué tal? Un saludo bien especial. Bienvenida a los momentos del canal de OZ Producciones. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo y por supuesto con todos los televidentes. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Qué más, Natalia? ¿Cómo va tu vida musical, su trabajo en el mismo y bueno, ya presentando música por doquier? Claro que sí. Vamos con la mano de mi Dios. Yo sé que vamos súper bien. Ahorita lancé mi más reciente sencillo que se titula Nunca voy a olvidarte y próximamente estaremos lanzando un tema súper bueno para que todos anden muy pendientes que se titula Me hacen los mandados y pues obviamente vendrán muchísimos más. ¿Ya cuántas canciones tienen en el mercado musical? En el CD tengo seis canciones, pero próximamente dos para que todos anden súper pendientes. Muy bien. ¿Vienen en un trabajo musical completo o los ha mandado por sencillos? Pues más que todo es por sencillos. Sí, claro. Claro que sí. Y pues ahorita la verdad tenemos como objetivo terminar la producción completa más o menos de doce canciones. Excelente. Bueno, ¿su vida musical se inicia desde qué edad? Porque usted es realmente muy joven. Bueno, la verdad, sí te soy honesta, desde que tengo memoria la música ha estado presente en mi vida porque pues me crié en este medio musical por parte de papá. Mi papá es el cantante del Grupo Mezcal de Música Norteña. ¡Qué bueno! Sí, y lleva pues bastantes años de carrera. Entonces digamos que desde que tengo memoria la música siempre ha estado ahí. ¿Cómo llama su papá y qué canciones recuerda con su agrupación? Bueno, él se llama Wilson La Torre. Él es el director y el cantante del Grupo Mezcal y aparte de eso pues es productor musical. Entonces él tiene canciones ya muy conocidas como Disculpe Usted, Beso a Beso y muchísimas más canciones hermosas. Bueno, pero tiene un gran tutor porque pues teniendo a su padre de primera mano pues la guía absolutamente en todo. Claro que sí, yo creo que mi papá siempre ha sido como esa guía y yo le doy gracias a Dios porque ha sido un gran apoyo para mi vida y para pues mi profesión. Y mira que es él y mis hermanos también son cantantes. Entonces mi hermano, el que hace los videos, él también es cantante, es el cantante de Kairos Internacional. Ahorita también le está yendo súper bien. Entonces somos una familia muy unida y pues apasionada por la música. Bueno, como se dice en el argot popular, hijo de tigre sale pintado. Pero usted también tiene inclinaciones para otra carrera, para seguir otras actividades en su vida o solamente se va a dedicar a lo musical? La verdad, mi sueño siempre ha sido la música, ser cantante desde chiquita siempre ha sido mi sueño. Pero sí me gusta otras cosas, por ejemplo, sí me gustaría estudiar lo que es los medios audiovisuales, me gustan mucho. Y yo creo que un artista pues tiene que saber de todo un poquito. Entonces digamos que me gusta mucho lo que es la actuación, las danzas, el modelaje también me gusta. Todo lo de fotografía me encanta. Entonces todo ese medio me gusta mucho también. Muy bien. Y 100% apoyada por su familia en lo musical. Totalmente. Toda mi familia me apoya y siempre me ha apoyado. Y de pequeña se subía a la tarima con su señor padre, aunque sea hacerle compañía o la ponía en los coros a bailar. Pues mire que como yo anteriormente cantaba otros tipos de géneros, entonces sí era algo muy diferente, porque pues él siempre ha cantado su música norteña. Pero pues yo siempre he ido, bueno, fui a algunas presentaciones de él, que pues siempre encantada de ir. Y nunca pues estuve así como parte, nunca hice parte del grupo anteriormente, pero pues ya desde que canto música popular, sí algunas veces nos ha tocado cantar en diferentes presentaciones. Muy bien. Y noto que usted es la compositora de las canciones que usted misma canta. Sí señor, tengo, bueno, la mayoría de canciones que están en mi producción son composiciones mías. Muy bien. Y bueno, usted hace la letra, le pide que su papá se la revise, sus hermanos, o a criterio suyo la saca. Bueno, pues yo hago las canciones y obviamente pues se la muestro principalmente a mi papá, porque pues él es el arreglista, entonces él mira y dice, no pues Natalia, esto pues no me parece, o esto sí. Entonces, bueno, realmente es el apoyo de toda la familia, pero él más que todo porque él es el arreglista de las canciones. Claro que sí. Y su nombre es bastante artístico, bastante sonoro, Natalia La Torre. ¿Se pensó en otro en algún momento o definitivamente ese fue el que caló? Sí señor, porque pues a mí me gusta mucho mi nombre, o sea, me encanta y creo que sí suena como bien. Y la verdad nunca pensé en ponerme un nombre artístico, sino dejarlo así, Natalia La Torre. Muy bien, perfecto. Estamos con Natalia La Torre, nos despedimos de esta primera parte, pero qué bonito que Natalia nos regalara en su voz ese primer éxito que usted grabó de su composición y que tanto le gusta, le agrada presentarlo en público. Bueno, claro que sí, les voy a cantar un pedacito de mi primer sencillo de música popular que dice así. Cómo no lo pensé antes, que eras tú quien me iba a hacer infiel, el que las hace las imagina, si lo sospecha lo hizo alguna vez. Ahí se las dejo. Ya regresamos con Natalia La Torre aquí en los especiales del canal de OZ Producciones.